Las tinieblas se están manifestando, yo quiero decir que le pegue fuego a la casa de una persona, las tinieblas se están manifestando, en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, se están manifestando las tinieblas, y en el momento en que abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Quien quería decir esto, fue suficiente, la corona de espinas fue suficiente, Cristo dijo, no, si voy a hacer una entrega, tendrá que ser una entrega, y este año, amigo y hermano que están aquí, el tiempo de servir a Dios, de manera superficial, terminó. La naturaleza gire, viviendo la manifestación de los hijos de Dios. Manifiestate, iglesia, manifiestate, manifiestate, manifiestate. Amor, te leo por el hijo, yo me reconcilio con una, con una. Esto está impresionando, la nación está internacional, esto sí está impresionando. Ángel Rosario, nos estaba escuchando, apartado del Señor, llamó el 538-9033, y dijo, ya no puedo seguir viviendo sin Cristo, me quiero reconciliar en el pecado. Lo que es lo que conviene, para que conviene, ahora poder, salva la salva, reconcilio, por aquí sigue viviendo la salva, preparate ahora a donde viene, mire, cuatro padres vienen acá, preparate ahora, a la gloria del Padre, ¡Viva el hijo! ¡Viva el pico santo! ¡Ocuramos! ¡Viva el hijo! 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 ¡ ¡Gracias!